Hola amigos de Otaku Press, hoy tenemos un nuevo video de Hanyo no Yasha Hime y el fandom de Inuyasha está realmente sorprendido por algunas apariciones, no solo tuvimos a Kikyo que aunque solo era su imagen y no era ella misma siempre causa de qué hablar, pero quedamos aún más sorprendidos por el cameo del amo bonito, si amigos el mismísimo Seishou Maru heredero de estas sierras del occidente y padre de las gemelas está viviendo actualmente desde las sombras, así que hoy les tengo el resumen y el análisis de las curiosidades y hechos destacados de la nueva entrega de Hanyo no Yasha Hime, un episodio muy muy emocional y nostálgico que hasta me sacó algunas lagrimitas, si les gusta Inuyasha y Hanyo no Yasha Hime no se olviden seguir el canal de Otaku Press, activar la campanita y si desean contenido exclusivo recuerden que pueden suscribirse y apoyar como miembros por menos de un dólar y les dejo toda la información en la cajita de descripción, ahora sí comencemos, el episodio 4 nos dio momentos inolvidables con la familia Higurashi, Moroja se adoptó rápidamente a su vida en la época moderna y Setsuna hasta aprendió un nuevo talento que es tocar el violín y es que la esposa de Sota es violinista y le estuvo enseñando estos días y hasta reconoce que es un prodigio, sin embargo lo más interesante fue confirmar lo que la anciana Kaede ya nos decía, que el neno cubi o cabeza de raíz era la clave para regresar a la era feudal, Moroja planeó todo tanto así que se llevó una mochila gigante con todo lo necesario de la era moderna, esta parte por cierto fue bastante cómica porque luego fue complementada con una mezcla de sentimientos por la partida de Towa, no cabe duda que Sota es un muy muy buen papá y la verdad es que no tenemos dudas de que quiere muchísimo a Towa, luego de una pequeña mentirilla al cabeza de raíz las tres son trasladadas por el túnel arco iris que las llevaría a la era feudal pero aquí aparece el árbol sagrado que tomó la apariencia prestada de Kikyo, ella les pide que derroten al otro gran líder demonio que tiene la intención de llevar a la decadencia a este mundo pero las gemelas se niegan y al final deben derrotar al neno cubi para seguir su camino, sin embargo nuestro episodio cierra con un interrogante más como si no tuviéramos suficientes preguntas hasta el momento, resulta que el árbol sagrado resguarda a Rin y Seshomaru sabe de todo esto y aún así se va, ¿Cuál es la decisión que ha tomado? no lo conocemos todavía pero sí que hay cosas puntuales que debemos repasar de este capítulo así que comencemos con las curiosidades, Moroja dijo que podría tener unos 450 años más que todos aunque luzca tan joven y esto quizás causó un poco de confusión pero me parece que queda claro que se refiere a ello porque viene de la época feudal, así que ojito ojito porque eso no quiere decir que ahorita mismo tenga esa edad y por cierto amé la reacción de Moroja con la pata disecada del kappa que le regaló su bisabuelo, su madre Kagome no fue tan receptiva esa vez y al parecer Buyo ese gato inmortal de la familia no se la comió, la verdad es que Moroja tiene una personalidad hermosa, tiene un poco de Inuyasha y otro tanto de Kagome y veremos más de su poder en el episodio 5. Curiosidad número 2, tenemos otro misterio resuelto a la mitad se podría decir, la abuela de Moroja le manda saludos a su hija pero Moroja confirma que no la conoce, podría ser entonces que Moroja si sepa quiénes son sus padres o sea Inuyasha y Kagome pero será que tampoco la criaron y por eso no los conoce pero entonces quienes criaron a Moroja, mi sospecha por ahora es que quizás fue la pulga mioga y es que lo vamos a ver en el episodio 5 y podría ser que nos den más información sobre esto recordemos que la pulga mioga le servía a Inuyasha y pues con la ausencia de él podría ser el sirviente de Moroja y también su cuidador de pequeña y esta sea la razón por la que Moroja esté tan bien informada de todo todo lo que tenga que ver con la era feudal, tengo por supuesto también algo de esperanza de que Inuyasha hubiera estado al menos un tiempo con su hija, en todo caso puede ser que la anciana Kaede la haya cuidado también alguito de ese tiempo y la verdad es que da muchísima pena conocer que las niñas han tenido una infancia de soledad salvo Towa que al menos tuvo un papá y una mamá a su lado en sus primeros años de vida pero aún así alejada de su verdadera familia. Otra cosa importante es que también Moroja sabe quién fue el demonio Inuno Taisho ya que Kikyo o mejor dicho el árbol de las edades lo menciona pero no sabemos si ya se dio cuenta que es prima de Setsuna y Towa ya que él es el padre de Seshomaru y de Inuyasha. Curiosidad número 3 y hablando de lo que dijo el árbol sagrado aquí por fin creo que conocimos quién será el verdadero primer enemigo de esta serie y es que Inuyasha no tuvo sólo un caso sino que de verdad es que ha habido varios así que Hanyu no Yasha Hime no podría escapar de eso. El árbol sagrado confirma a las gemelas que son hijas de Seshomaru y hasta sabía el nombre de Moroja así que todo indica que podría saber del paradero de Inuyasha y Kagome también. Ahora sobre el verdadero enemigo conocimos de la existencia de Kirinmaru que quiere torcer el tiempo y devolver el mundo a la nada él reinaba las bestias demoníacas del oeste y el abuelo de las chicas Inuno Taisho lo hacía en el occidente. Cada uno vigilaba sus tierras pero Seshomaru que es el hijo mayor no heredó el título y también tomó su propio camino que era finalmente quedarse con una humana, tener hijas y pues ahí quedó la cosa porque no sabemos más. Y Kikyo el espíritu del árbol nos dice que las chicas tienen las características necesarias para derrotarlo en este caso este poder de viajar en el tiempo y al parecer las perlas arcoiris estarían involucradas en todo esto. Vemos que Moroja acepta de inmediato pero Setsuna se niega porque no conoce a su padre y no tiene por qué responsabilizarse de su fracaso. Pero la cosa se complica aún más porque el árbol asegura que ambos o sea los dos demonios líderes no pueden derrotarse el uno al otro sino que deben derrotarlos al mismo tiempo. A pesar de esto Towa se niega también pero esta vez menciona que Seshomaru es su padre y que aunque no lo conozcan no le pueden pedir eso a sus propias hijas. Las gemelas entonces rechazan la petición y Kikyo o sea el árbol sagrado parece que volverá a aparecer ante ellas próximamente. Curiosidad número 4. No sé ustedes pero cuando cayó esa mochilota sobre Moroja me acordé muchísimo de Inuyasha y del abajo de Kagome y es que así terminaba Inuyasha en el suelo cada vez que escuchábamos esa palabra. Pero bueno fuera de esta escena cómica tenemos algo importante y es que la anciana Kaede no tuvo una primera reacción rápida al ver a Towa y Moroja. Así que la pregunta es si realmente no las conoce o si tendremos que esperar al episodio 5 para ver una mayor interacción y pues la duda nos invade. Curiosidad número 5 y tiene que ver con el Nenokubi. La verdad es que me quedé sorprendida yo pensaba que el Nenokubi invadiendo el árbol sagrado pudo haber sido algo muy trágico pero al parecer el árbol sí que se las llevaba muy bien con este plan porque para Kikyo que era el espíritu del árbol realmente nos quedaba bastante claro que era ella quien manipulaba al Nenokubi. Fuera de eso vimos que las chicas lo derrotan y ahora más bien no tienen forma de regresar a la era moderna. Fuera de Towa la verdad es que no sé si las otras chicas quieran regresar pero necesitamos en todo caso una salida. ¿Qué cosas se les ocurre para que puedan tener una segunda opción y así regresar eventualmente algún día a la era moderna? Y antes que se me escape Towa mostró un magnífico poder con ese dragón azul y sin entrenamiento como el que ha tenido Setsuna así que definitivamente Towa es otro prodigio. Para terminar tenemos el punto 6 y obviamente está relacionado a Seishomaru. Al final del capítulo vemos a la mariposa y a Rin en el árbol sagrado y la mariposa está ahí dando vueltas por allí pero la gran pregunta es cómo Rin terminó dormida y si la mariposa tiene algo que ver. Por cierto Seishomaru no aparece una sino dos veces y la primera vez lo vemos cuando Kikyo habla con las chicas y les presenta esta petición que tiene y ahora al final del episodio vemos que Seishomaru decide marcharse incluso luego de que el árbol advirtiera que se abandona a esta mujer entonces no despertará. Yo creo que ya no hay forma de dudar de que es Rin porque no hay nadie más importante para Seishomaru que ella y esto nos lleva obviamente a seguir apostando por la teoría de que Rin es la madre de las gemelas pero que aún no lo dicen con esas palabras. El episodio 4 nos deja grandes preguntas porque no sabemos por qué Seishomaru se marcha si realmente la está abandonando o si lo que busca es protegerla. Es posible que mantenerse en la oscuridad alejándose de sus hijas es una forma de protegerlas. ¿Qué opinan ustedes? Ya saben que lo pueden dejar aquí abajito en los comentarios. Sigo confiando que no podríamos pensar que lo que quiere es hacer daño pero con esta información creo que podríamos tener un argumento más para apoyar la teoría que fue Seishomaru quien usó la mariposa tanto en su hija Setsuna como en Rin pero no para hacerle daño sino todo lo contrario para protegerlas. Grandes preguntas y cero respuestas por ahora pero sí que Han Yonoya Shahime promete muchísimo muchísimo así que estemos pendientes de este anime cada sábado. Sin mentirles me invadió la nostalgia y me encantó el capítulo y en el avance del próximo episodio nos esperan nuevas sorpresas. En principio vamos a ver o quizás recordar a un viejo conocido que es el monje Miroku y si lo vemos será que quizás nos cuente algo de sus amigos Inuyasha y Kagome y me muero de ganas por saber si es que reconoce a Moroha y si también podríamos ver a Sango y a sus gemelas. Por otro lado también vamos a conocer nuevos demonios que al parecer podrían causarle problemas a las tres chicas pero aquí aparecerá la pulga mioga y tengo muchas esperanzas en estas escenas cómicas pero también en escenas llenas de información. Y finalmente veremos a Moroha usando maquillaje y también probablemente es la primera vez que la veremos usando su perla roja. Su poder parece estar en otro nivel cuando se convierte en Benny Yasha. Esto y más tendremos en el episodio 5 de Hanjo no Yasha Hime. Si les gustó este vídeo no se olviden de dejar muchos me gusta, suscribirse al canal, activar la campanita y si desean pueden convertirse en miembros del canal desde un dólar para tener acceso a los vídeos en exclusiva antes de que los publique, así como a un boletín de noticias, un recorrido por mi colección de Sakura en vivo y mucho mucho más. Si no pueden colaborar no se preocupen sus likes y sus comentarios ayudan muchísimo, así que infinitas gracias a todos por llegar hasta aquí y seguir Otaku Press, nos vemos muy pronto.